Un gato Un gato Podrían ser Un gato Un gato Y un nene Y creo que una nena Son hermanos y un hermanos Y hay otro grande Que dice que Con un gato Y creo que una nena Seguimos el Y no podemos esperar Que un gato y un nene Podrían jugar Jijijijij